Hola amigos, soy Sonia Miguel y esta es su cápsula de Ser a Ser para que caminemos juntos hacia el despertar. Vamos a hablar hoy sobre eso que cada uno de nosotros queremos, ser mejor, porque estoy segura que tanto ustedes como yo siempre queremos cada día ser mejores personas. ¿Pero cómo se logra eso? ¿Cómo lograr que nuestro negocio mejore, que nuestra pareja o nuestra relación mejore? ¿Cómo lograr ser mejores personas? Pues sencillamente elevando nuestro nivel de estándares. ¿Sí? ¿Y qué será eso que suena hasta aburrido? Se estarán preguntando. Pues sencillamente cada uno de nosotros tenemos cosas que al final sabemos que tenemos que hacer, pero que no las hacemos. ¿Cómo le decimos los debería? Ay, debería perder peso, debería comer mejor, debería hacer ejercicio, debería llegar más temprano a mi trabajo. Debería, pues, cuidar más y tener más atenciones con mis hijos. Debería pasar más tiempo con mi pareja. Y así puedo seguir una gran cantidad de deberías. Y resulta de que muchas veces esos deberías se quedan ahí. Porque en el momento que llegamos, ese momento crucial para ejecutarlo, llevarlo a la acción, pues, no le damos fuerza porque tenemos ese verbo, el debería. Difícil es lograr algo si no le ponemos el empeño. Pero si por el contrario cambiamos el verbo a tener, ¿ah? Y empezamos a decir, yo tengo que pasar más tiempo con mi pareja, yo tengo que cuidar mejor a mis hijos, yo tengo que perder peso, yo tengo que alimentarme mejor, yo tengo que hacer ejercicio. De una vez estamos programando nuestra mente, nuestro cerebro a decir, ¿sabes qué? Esto es algo que tienes que hacer, tienes que lograrlo. Así que desde ahí ya comienza a generarse un cambio. A veces los seres humanos logramos cosas es cuando nos vemos en una situación donde está en riesgo algo y entonces no nos queda otra opción que hacer el cambio. ¿Por qué tenemos que esperar a perder nuestra pareja, a que nuestro negocio se vea casi en bancarrota, a casi perder mi empleo o a estar, pues, con un exceso de peso o mis hijos, una relación con mis hijos deteriorada? ¿Por qué tenemos que esperar a eso para hacer el cambio que nosotros sabemos que tenemos que hacer? A la final esa decisión solamente te compete a ti. Cada cambio que tú quieras generar en tu vida, solamente eres tú el único responsable para llevarlo a la acción. Entonces te invito a que de ahora en adelante, en lugar de decir debería, pues comiences a cambiar ese verbo y a decir tengo que y así vas a lograr cada una de tus metas que te propongas. Puedes estar toda una vida deseando cosas y quedarte ahí. Al fin de cuentas ese es tu problema, esa es tu vida, es tu decisión. Pero yo estoy segura que así como todos tú quieres cada vez lograr cosas que te lleven a la felicidad, pues entonces comienza a generar esos cambios dentro de ti. Comienza a elevar los estándares. Cada vez que nosotros decimos hasta aquí no aguanto esta situación, pues entonces estoy haciendo, elevando un paso a mi evolución, elevando un poco mi nivel de conciencia. sé que tengo que hacer un cambio porque ya no tolero esta situación. Entonces es ahí donde digo tengo que generar el cambio. Tengo que hacer las cosas diferentes para que obtener resultados diferentes. Mientras sigamos haciendo lo mismo, no vamos a ver resultados diferentes. Así que la decisión es solamente tuya. Esta fue tu cápsula de ser a ser. Espero que la hayas disfrutado y te invito a seguir estas cápsulas por escrito a través de mi Instagram, arroba soniamiguelg y a través de la página web www.soniamiguelgarcia.com